El día viernes se destaca que se procedió al secuestro de una motocicleta Yamaha. Esto fue en la ciudad de Cañada de Gómez, donde se logró recuperar esta motocicleta que había sido sustraída aproximadamente unos ocho meses atrás. En la localidad de acá y se encontraba en la ciudad de Cañada de Gómez. ¿El recupero fue a través de un operativo en esa ciudad? Sí, sí, por parte del personal de la comisaría segunda de la localidad de Cañada de Gómez. Y esta suma la sexta motocicleta recuperada ahí en la ciudad de Cañada de Gómez, que habían sido sustraídas acá en la localidad. ¿En qué condiciones se recuperó la moto? Sí, sí, estaba en condiciones, o sea, estaba armada, o sea, no la habían desarmado por autopartes, así que por ese lado sería el propietario, dentro de todo pudo estar contento que se recuperó entera la motocicleta.